Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaguemos la luz y escucha solo mi voz Eso es, así Y ahora Silva y acudiré de MR James Supongo que te marcharás pronto ahora que se han terminado las clases Decía una persona que no interviene en la historia Al profesor de ortografía poco después de sentarse juntos en una comida Que se celebraba en el hospitalario comedor de St. James College Era el profesor un hombre joven, púlcor y preciso en sus palabras Mis amigos han hecho que me aficione al golf este curso, dijo Y quiero ir a la costa del este, concretamente a Burstow Apostaría, a que lo conoces, a pasar una semana o diez días perfeccionando mi juego Espero marcharme mañana Hombre, Parkins, dijo el que estaba sentado al otro lado Si vas a Burstow, me gustaría que echaras una mirada a lo que fue el convento de Templarios Y me dijeras si merece la pena hacer excavaciones allí este verano Como podéis suponer, el que acababa de hablar era una persona interesada en la arqueología Pero, puesto que solo aparece en este preámbulo, no hace falta que enumere sus títulos Desde luego, dijo el profesor Parkins Descríbeme los alrededores del lugar Y haré todo lo posible por darte una idea del estado de terreno cuando vuelva O te escribo, si me dices dónde vas a pasar estos días Gracias, no te molestes Pienso llevar a mi familia hacia esta parte del Long Y se me ha ocurrido que, como se han sacado muy pocos planos de los conventos templarios ingleses Podría aprovechar la ocasión y ocuparme en algo útil los días que no tengo nada que hacer El profesor dio un respingo al oír que sacar el plano de un convento podía considerarse algo útil Su vecino prosiguió El emplazamiento, dudo que las ruinas sobresalgan del suelo Debe de estar actualmente muy cerca de la costa Como sabes, el mar ha penetrado enormemente a lo largo de toda esa parte del litoral A jugar por el mapa, diría que está a unos tres cuartos de milla del Hotel El Globo, al norte del pueblo ¿Dónde te vas a hospedar? Pues en el Hotel El Globo, precisamente, dijo Parkins Tengo ya reservado una habitación allí Me ha sido imposible conseguir habitación en otro sitio La mayoría de los hoteles están cerrados en invierno, al parecer Y aún así, me dijeron que la única habitación que tenían disponible es doble Y que no tienen ningún rincón donde guardar la otra cama y demás De todos modos, necesito una habitación grande porque quiero llevarme algunos libros y trabajar algo Aunque no me hace mucha gracia tener una cama, por no decir las dos Desocupada en lo que va a ser mi despacho Tendré que aguantarme y conformarme por el poco tiempo que voy a estar allí ¿Dices que te molesta tener una cama de más en tu habitación, Parkins? Dijo un individuo campechano que estaba sentado enfrente Oye, si quieres, puedo irme contigo y ocuparía por unos días Así te hago compañía El profesor se estremeció, pero se sobrepuso y sonrió con afabilidad Naturalmente, Rogers, me gustaría muchísimo Pero creo que te resultaría aburridísimo ¿A ti no te gusta el golf, verdad? No, a Dios gracias Dijo el impertinente señor Rogers Bueno, pues te advierto que cuando no esté trabajando Lo más seguro es que esté en el campo de golf Por eso creo que te iba a resultar aburrido No sé, conozco varias personas en ese pueblo Pero naturalmente, si no quieres que vaya, dímelo Parkins, no me voy a ofender por eso La verdad, como siempre nos dices, no ofende Efectivamente, Parkins era escrupulosamente cortés y sincero a utranza No es de extrañar que a veces el señor Rogers Conociéndole como le conocía Se aprovechara de estas dos virtudes En el pecho de Parkins se entabló una lucha Que durante un momento o dos le impidió contestar Transcurrido este intervalo, dijo Bueno, si quieres que te diga la verdad Rogers Estaba pensando si la habitación será lo bastante amplia Para estar cómodamente los dos Y también, pero te advierto que no te habría dicho esto De no haberme presionado tú Si tu presencia no representará un obstáculo para mi trabajo Rogers soltó una sonora carcajada Muy bien, Parkins, dijo Eso está bien, prometo no interferir en tu trabajo No te preocupes por eso Si no quieres que vaya, no voy Pero creo que sería conveniente que fuera para mantener alejados a los fantasmas Aquí había podido verse el guiño y el codazo que le dio a su vecino de mesa A la vez que Parkins se ponía colorado Perdóname, Parkins, prosiguió Rogers Que la más leve sospecha, la más ligera sombra de concesión a la creencia De que tales cosas pueden existir Equivaldría a renunciar a todo lo que considero más sagrado Pero me parece que no he logrado atraer tu atención Tu indivisa la atención, como dijo el doctor Blimber Irrumpió Rogers Que parecía hacer verdaderos esfuerzos para expresarse con corrección Pero te ruego que me perdones, Parkins Te he interrumpido No, de ningún modo, dijo Parkins No sé quién es ese Blimber Puede que no sea de mi época Pero no tengo nada más que añadir Estoy seguro de que comprendes lo que quiero decir Sí, sí, se apresuró a decir Rogers Desde luego Seguimos hablando de esto en Burstown O donde sea Si reproduzco el diálogo que antecede Es con la intención De mostrar la impresión que me dio a mí De que Parkins tenía el carácter de una vieja Era quisquilloso en sus cosas Y carecía por completo de sentido del humor Pero era valiente y sincero en sus convicciones Y digno del mayor respeto Tanto si el lector ha sacado esta misma conclusión como si no El carácter de Parkins era ese Al día siguiente Parkins, como era su deseo Había dejado lejos el college y llegaba a Boston Le dieron la bienvenida en el hotel El Globo Se instaló en la habitación doble De la que ya hemos hablado Y aún tuvo tiempo antes de acostarse De arreglar su material de trabajo En perfecto orden Sobre la amplia mesa que había en la parte de la habitación Que formaba mirador Flaqueada en sus tres lados Por tres ventanas que daban al mar Es decir, la ventana del centro Estaba orientada directamente al mar Y las de la derecha e izquierda Dominaban la costa en dirección norte y sur Respectivamente Hacia el sur se veía el pueblo de Boston Hacia el norte no se veían casas Sino la playa únicamente Y los bajos acantinados que la acercaban Justo enfrente había un espacio no muy grande Cubierto de hierba Donde había anclas viejas Cabestrantes y demás Más allá estaba el ancho camino Y después la orilla del mar Fuera cual fuese la distancia Que hubo al principio del hotel El Globo al Mar Actualmente no había más de 60 yardas Los demás huéspedes del hotel Como es natural Eran también aficionados al golf Y entre ellos había algunos elementos Tignos de especial atención El personaje más llamativo Era quizá un ancien militaire Secretario de un club londinense El cual poseía una voz increíblemente poderosa Y unas opiniones marcadamente protestantes Y encontró el momento de manifestar Lo uno y lo otro Con la ocasión de unos oficios Que celebró el vicario Persona respetable Aunque con cierta tendencia A hacer pintorescas Las ceremonias religiosas Cosa contra la que luchaba El militar denodadamente Por considerar que se alejaba De la dignidad de la tradición anglicana El profesor Parkins Una de cuyas cualidades Era el valor Pasó la mayor parte del día siguiente A su llegada En lo que él llamaba Mejorar su juego En compañía del coronel Wilson Por la tarde Y aunque no sé Si debo precisamente Sus esfuerzos por mejorar El humor del coronel Se fue volviendo tan agrio Que incluso Parkins Tembló ante la idea De regresar al hotel En su compañía Tras una furtiva mirada A aquel bigote irsuto Y aquel semblante congestionado Decidió que lo más prudente Era dejar que el té Y el tabaco Hicieran su efecto Sobre el coronel Antes del inevitable Encuentro en la cena Esta tarde regresaré Dando un paseo por la playa Se dijo Sí Así podré ver las ruinas De las que me habló Sidney Todavía queda luz No sé exactamente Por dónde caen Desde luego Pero difícil será Que no tropiece con ellas Debo decir que así sucedió En el sentido más literal De la palabra Porque al tomar el camino Que va del campo de golf A la playa de Grava Metió el pie entre unas raíces De aulaga Y una enorme piedra Y fue a dar en el suelo Al levantarse y mirar En torno suyo Vio que se hallaba En un terreno Algo accidentado Con pequeñas depresiones Y montículos Al detenerse a examinar Esos montículos Descubrió Que eran simples bloques Formados de piedra y mortero Totalmente cubiertos de hierba Visto lo cual Dedujo acertadamente Que debía de ser este El emplazamiento del convento Que había prometido inspeccionar La pala del excavador Vería compensado sus esfuerzos Sin duda Quedaban bastantes cimientos No demasiado profundos Que arrojarían mucha luz A la hora de confeccionar El plano general Recordó vagamente Que los templarios A los que había pertenecido Este lugar Solían construir Sus iglesias redondas Y le pareció Que la serie de montículos Del alrededor Estaban distribuidos En forma circular Poca gente es capaz De resistir La tentación De excavar un poco En plan aficionado Cuando visita Una provincia Alejada de la suya Aunque solo sea Por la satisfacción De ver el éxito Que habría tenido De haberse dedicado A ello en serio Nuestro profesor Sin embargo Si bien sintió Ese deseo Lo que de veros Quería era cumplir Con el señor Sidney Así que contó Con todo cuidado Los pasos Que tenía el diámetro Del recinto Y anotó las dimensiones En su cuaderno de notas Luego Pasó a inspeccionar Una prominencia Oblonga situada Situada al este Respecto del centro Del círculo Detalle Que le hizo pensar Que podría tratarse De la base De una plataforma O altar En uno de los extremos En el que daba Al norte Faltaba la hierba Que algún niño U otra criatura Ferae naturae Debía de haber arrancado No estará de más Pensó quitar un poco De tierra Y ver si aparecen Restos de albañilería Así que Sacó la navaja Y empezó a rascar Y entonces hizo Otro pequeño descubrimiento Al rascar Una porción de barro seco Se hundió hacia adentro Dejando al descubierto Una pequeña cavidad Encendió dos cerillas Una tras otra Para ver el agujero Pero el viento Se las apagó Golpeando y rascando Con la navaja Pudo averiguar Sin embargo Que se trataba De un agujero artificial Y estaba hecho De albañilería Tenía forma rectangular Y las paredes laterales Así como la superior Y la inferior Si no estaban revocadas De yeso Al menos eran lisas Y regulares Naturalmente Estaba vacío No Al sacar la navaja Sonó un ruido Metálico en el fondo Como es natural Cogió el objeto Y al exponerlo A la luz del día Que se estaba Desvaneciendo rápidamente Pudo comprobar Que era algo Artificial también En sus manos Tenía un tubo De unas cuatro pulgadas De largo Y evidentemente Databa de muchísimos años Parkins se cercioró De que no había Nada más En este extraño receptáculo Pero se había hecho Demasiado tarde Y demasiado oscuro Para pensar En seguir investigando El hallazgo Era tan inesperadamente Interesante Que decidió sacrificar A la arqueología Un poco más de tiempo Al día siguiente Antes de que anocheciera Estaba seguro De que el objeto Que se había guardado En el bolsillo Tenía cierto valor Lúgubre y solemne Era el paisaje Cuando echó Una última mirada Antes de regresar Una desmayada Claridad amarillenta Permitía ver El campo de golf En el que se divisaban Algunas figuras Que se encaminaban Al edificio del club Así Como la achaparrada Torre circular Las luces Del pueblo de Alce La pálida franja Arenosa Cortada de trecho En trecho Por los muros De contención De ennegrecida madera Y escasa altura Y el mar Oscuro y rumoroso El viento crudo Soplaba del norte Pero luego Lo notó a su espalda Cuando iba de camino Al hotel El Globo Aligeró el paso Al cruzar por la crujiente grava Y llegó a la arena Desde donde el paseo Pese a los bajos Muros de contención Que tenía que ir saltando De cuando en cuando Se hizo agradable Y tranquilo Al mirar hacia atrás Una última vez Para calcular La distancia Que había recorrido Desde las ruinas Del convento de Templarios Vio venir a alguien Más en su misma Dirección Era una figura Más bien confusa La cual Parecía hacer Grandes esfuerzos Por alcanzarle Aunque avanzaba Muy poco Si es que avanzaba En realidad Quiero decir Que parecía que corría A jugar por sus movimientos Pero la distancia Que la separaba De Parkins Era siempre la misma Al menos Eso fue lo que Le pareció a él Y convencido Como estaba De que no le conocía Consideró Que no tenía sentido Esperar a que le alcanzara Con todo Empezaba a pensar Que no habría sido Mala idea A ir acompañado Por esta playa solitaria De haber podido Uno elegir compañía De niño había leído Casos de encuentros En parajes como este En los que Ni a una hora Podía pensar Con serenidad No obstante No logró apartarlos De su imaginación Hasta que llegó A la posada Había uno Sobre todo Que suele impresionar A la mayoría De las personas En determinada etapa De su niñez Entonces soñé Válgame Dios Pero si solo falta Un cuarto de hora Tendré que darme prisa Efectivamente Parkins Tuvo el tiempo justo De cambiarse Cuando se reunió Con el coronel En el comedor La paz O cuanto de ella Logró recobrar Este buen señor Reinaba de nuevo En el pecho Del militar Permaneció en su ánimo También durante La partida de Bridge Que se organizó Después de la cena Ya que Parkins Era un jugador Más que regular Así que al retirarse Hacia las 12 Iba con la sensación De haber pasado Una velada muy amena Y que aun cuando Se quedara un par De semanas o tres La vida en el globo Resultaría Relativamente agradable Si transcurría Siempre así Sobre todo Pensó Si sigo mejorando Mi juego En el pasillo Se encontró Con el criado Del hotel Que se detuvo Para decirle Perdone al señor Al cepillar su chaqueta Hace un momento Ha caído algo De su bolsillo Lo he puesto encima De la cómoda De su habitación Es un trozo de tubo O algo parecido Muchas gracias señor Encima de la cómoda Lo tiene Si señor Buenas noches señor El discurso Le recordó a Parkins El pequeño Redescubrimiento Que había hecho Esa tarde Lo cogió Con gran curiosidad Y se acercó A examinarlo Junto a la luz De las velas Era de bronce Según veía ahora Y tenía la misma forma De los modernos Silbatos para perros De hecho Era efectivamente Ni más ni menos Que un silbato Se lo llevó a la boca Pero estaba Completamente obstruido Por un pegote De arena fina O de tierra No consiguió Soltarla con unos golpes Y tuvo que quitarla Con la navaja Como era muy pulcro Recogió la tierra Con un trozo de papel Y la tiró Por la ventana Al asomarse Vio que hacía Una noche clara Y estrellada Y se entretuvo Un instante Contemplando el mar Reparó Reparó en un paseante Retrasado Retrasado Que se había detenido Junto a la orilla Enfrente mismo del hotel Cerró la ventana Extrañado de lo tarde Que se retiraba La gente de Burstown Cogió el silbato Y volvió a examinarlo A la luz Vaya Pero si tenía signos grabados Y no solo signos Sino letras también Lo frotó ligeramente Y apareció perfectamente Elegible En lo que tenía escrito Aunque el profesor Tuvo que confesarse A sí mismo Tras un serio esfuerzo Por descifrarlo Que su significado Le resultaba tan oscuro Como las palabras Que se le aparecieron Al rey Baltasar En el muro Había una inscripción En la parte de arriba Del silbato Y otra en la debajo Debería saber Qué significa Pensó Pero tengo el latín Demasiado oxidado Pensándolo bien Me parece que ni siquiera Sé cómo se dice silbato La frase larga Parece bastante fácil Significa ¿Quién es este que viene? Bueno La mejor manera De averiguarlo Es silbarle Silbó a manera de prueba Y se detuvo de repente Sobresaltado Y complacido a la vez Por la nota Que había sacado Daba la sensación De una lejanía infinita Y a pesar de su suavidad Comprendió Que debía de haberse oído A varias millas De distancia Fue un sonido Además Que parecía poseer Como poseen También muchos olores El don de suscitar Imágenes en el cerebro Por un momento Vio con absoluta claridad La escena De un paraje Inmenso En la oscuridad De la noche Parrido por un viento frío En cuyo centro Aparecía una figura Solitaria No pudo distinguir Qué hacía Tal vez habría conseguido Ver algo más De no haberle disipado La visión Una repentina ráfaga De viento Que azotó Los cristales De las ventanas El hecho fue tan inesperado Que le hizo levantar La vista A tiempo de ver La blancura fugaz De un ala de gaviota Batir junto a los cristales El sonido del silbato Le había dejado fascinado De tal modo Que probó otra vez Pero con más firmeza La nota sonó Ligeramente más fuerte Si es que Lo fue en realidad Que la vez anterior Pero además Le defraudó No le suscitó Visión alguna Como casi había esperado Pero qué es esto Dios mío Con qué fuerza Se ha levantado El viento En pocos minutos Qué ráfaga Más tremenda Ah Me lo temía Me ha apagado las velas Me va a revolver Toda la habitación Lo primero Era cerrar la ventana Un segundo después Se encontró Parkins luchando Por cerrarla Y tanta era La fuerza del viento Que parecía Como si luchara Con un individuo Corpulento Que pretendiera entrar De pronto disminuyó La ventana dio un golpe Y el pestillo Se cerró por sí solo Ahora lo principal Era encender nuevamente Las velas Y comprobar Si había causado Algún desaguisado No No se veía Ningún estropicio Ni había roto Ningún cristal De la ventana Pero el ruido Había despertado Por lo menos A otro miembro De la casa Se oía andar Al coronel De un lado Para otro En calcetines En la habitación De arriba Soltando gruñidos Aunque este viento Se había levantado Súbitamente No amainó De repente Siguió soplando Gimiento Arremetiendo Contra el edificio De cuando en cuanto Dejaba oír Lamentos Tan lastimeros Como decía Parkins Con su usual Objetividad Que muy bien Pudo llenar De temores A las personas Demasiado imaginativas Y a las que carecían Por completo De imaginación Pensó un cuarto De hora después Si habrían sentido Más a gusto Sin él Estuvo con los ojos Abiertos Lo bastante Como para creer Como me habrá sucedido A mí muchas veces En situaciones parecidas Que sufría Toda clase De trastornos Fatales Se dedicó A contar Los latidos De su corazón Convencido De que se le iba A parar De un momento A otro Y a concebir Las más graves Sospechas En torno A sus pulmones A su cerebro A su hígado Etcétera Sospechas Que se disiparían Estaba seguro Con la llegada Del nuevo día Pero que entre tanto Se negaban A dejarle tranquilo Encontraba cierto consuelo En saber Que había alguien más En la misma situación Alguien Que ocupaba Una habitación vecina Sin duda No era fácil decir De que lado Dada la oscuridad Porque se movía Y hacía crujir La cama también Luego Parkins Cerró los ojos Y trató de dormir Entonces De su sobre excitación Adoptó una nueva forma Comenzaron a representársele Escenas en la imaginación Experto Crede Las escenas Acuden a uno Cuando mantiene Los ojos cerrados Intentando dormir Y a veces Son tan desagradables Que se ve obligado A abrirlos Para disiparlas Sin embargo La experiencia de Parkins A este respecto Fue tremendamente Desalentadora La escena representada Se repetía Con insistencia Al abrir los ojos Como es natural Desaparecía Pero cuando los cerraba Volvían nuevamente A desarrollarse Igual que antes Ni más deprisa Ni más despacio Y era la siguiente Una gran extensión De playa Una franja arenosa Bordeada de grava Y cruzada por una serie De negros muros De contención Dispuestos Perpendicularmente Con respecto al agua La escena era muy parecida De hecho A la del paseo De esa misma tarde Pero como no encontraba En ella detalle particular No le era posible Identificarla Reinaba una luz Tenebrosa Y daba la impresión A la vez de tormenta De noche De finales de invierno Y de fría Yovizna De noche De finales de frío Al principio No se veía a nadie En ese paisaje Desolador Luego A lo lejos Aparecía algo Un momento después Ese algo Se concretaba En la figura De un hombre corriendo Saltando Brincando por encima De los muros De contención Y volviéndose De cuando en cuando Hacia atrás Para mirar con inquietud Cuanto más se acercaba Más parecía Que estaba No ya inquieto Sino terriblemente asustado Aun cuando no se le distinguía La cara Estaba además Casi a punto De caer sin fuerzas Seguía corriendo Cada obstáculo Que se le cruzaba Parecía salvarlo Con más dificultad Que el anterior ¿Podrá saltar el siguiente? Pensó Parker Parece más alto Que los otros Sí Medio trepando Medio arrojándose Después desde arriba Subió y cayó Como un fardo Al otro lado Más cercano Del espectador Allí Junto al muro De contención Como si fuese Imposible levantarse Otra vez Se quedó A cuatro patas Mirando con un gesto De angustiosa ansiedad Hasta aquí No se veía Causa alguna Que provocara El miedo Del que corría Pero luego Empezaba a divisarse A lo lejos En la playa El corretear De un bulto Fosforescente Que se movía Con gran agilidad Y manera irregular A medida que se hacía Más grande Se iba perfilando Como una figura borrosa Vestida de flotantes ropajes Tenía algo Su manera de moverse Que le quitaba Que le quitaba Y le quitaba a Parkinson Todo deseo De verla De cerca Se detenía Azaba los brazos Se inclinaba Sobre la arena Corría después Completamente Encorvada Por la playa Hasta llegar Al borde del agua Entonces se enderezaba Y reemprendía Su persecución A pasmosa velocidad Por fin Llegaba el momento En que el perseguidor Empezaba a merodear De derecha A izquierda Unas cuantas yardas Más allá Del muro de contención Donde yacía Oculto el hombre Tras dos o tres vueltas Infructuosas Se detenía Se enderezaba Con los brazos En alto Y luego Se arrojaba Hacia la parte delantera Del muro de contención Al llegar a este punto Parkinson fracasaba Siempre en su decisión De mantener Los ojos cerrados Lleno de dudas Sobre si sería Su cerebro Fatigado por el exceso De trabajo O el humo excesivo Y cosas así Lo que le impedía Llegar a completar La visión El caso es que Al final Se resignó A encender la palmatoria Abrir el libro Y pasar la noche despierto Cosa Que prefería Mil veces Haberse atormentado Por aquel persistente Paisaje Que según le parecía A él Solo podía deberse A una morbosa Reflexión del paseo Y los pensamientos De ese mismo día Al rascar la cerilla Y encenderla De pronto Debía asustar A las criaturas De la noche Ratas o lo que fuera Porque las oyó Echar a correr Ruidosamente Del lado de su cama Vaya por Dios Se me ha apagado La cerilla Que contrariedad Pero la segunda No se apagó Así que encendió La vela Abrió el libro Y se concentró En él Hasta que Al cabo de muy poco Tiempo Cayó vencido Por un sueño Sano y reparador Y así fue Como por primera vez En su ordenada Y prudente vida Olvidó apagar la vela Y cuando le llamaron A las 8 de la mañana A las 8 de la mañana Aún vacilaba Una llamita En el hueco De la palmatoria Y sobre la mesita De noche Se habían formado Lamentables grumos De cera derramada Después de desayunar Se encontraba En su habitación Terminando de preparar Sus cosas de golf La oportuna Le había asignado Nuevamente al coronel Como compañero Cuando la camarera Llamó otra vez Por favor Dijo Sería tan amable De decirme Si necesitan más Mantas en su cama Señor Ah muchas gracias Dijo Perkin Si Tráigame una Parece que el tiempo Ha enfriado bastante Un momento después La camarera Estaba de vuelta Con la manta ¿En qué cama la pongo señor? Preguntó ¿Cómo? Pues en esta En la que dormía anoche Dijo enseñándola Ah si Perdone el señor Pero es que nos pareció Que se había acostado En las dos Al menos Hemos tenido que hacer Las dos esta mañana ¿De veras? Pero eso es absurdo Es como Perkin Ni siquiera he tocado Esa otra Si no fue para dejar Algunas cosas de encima Dice usted Que parecía Como si alguien Hubiese dormido en ella Si señor Dijo la criada Estaba toda deshecha Con las sábanas revueltas Como si alguien Hubiera pasado una mala noche Y usted perdone Válgame Dios Dijo Perkin Bueno A lo mejor La he desordenado Más de lo que creía Al deshacer las maletas Siento mucho Haberlas obligado A trabajar el doble Se lo aseguro A propósito Dentro de poco Llegará un amigo mío Señor de Cambridge Que la ocupará Por una noche o dos Supongo que no habrá Ningún inconveniente ¿Verdad? Claro que no señor Muchas gracias No pase cuidado Que no lo habrá Dijo la camarera Y se fue corriendo A contárselo a sus compañeras Para reírse un rato Parkin salió Con la firme determinación De mejorar su juego Me alegro de poder decir ¿No existen aún supersticiones De ese tipo en su tierra? Nada de supersticiones Dijo el coronel Esa creencia la tienen En Dinamarca y en Noruega Y también en la costa de Yorkshire Y yo considero Que por lo general Hay siempre un fondo De verdad en lo que son Y han sido durante generaciones Las creencias de un pueblo Le toca a usted Algo así fue lo que añadió El lector aficionado Al golf puede imaginar Las disgresiones Que consideren más apropiadas E intercalarlas En los momentos Más adecuados Cuando reanudaron La conversación Parkin dijo Con cierta vacilación A propósito De lo que me decía usted Hace un momento Coronel Debo manifestarle Que mis convicciones Al respecto Son bastante firmes De hecho Soy un escéptico Convencido En lo que se refiere A eso que llaman Lo sobrenatural ¿Cómo? Escamó el coronel ¿Pretende decir Que no cree En los presagios Las apariciones Y cosas de esa naturaleza? En nada de todo eso Replicó Parkin Con firmeza Bueno Dijo el coronel Pero entonces Me parece a mí Que en ese sentido Es usted algo así Como un saduceo Parkin estuvo a punto De contestarle Que en su opinión Los saduceos Fueron las personas Más razonables Del antiguo testamento Pero como no sabía Si se necesitaba mucho O nada En dicha obra Prefirió reírse Ante esta acusación Puede que lo sea Dijo Pero A ver muchacho Dame mi paro Perdone un momento Coronel Hubo una corta pausa Mire Sobre eso de llamar Al viento silbando Permítame que le diga Mi teoría Las leyes Que rigen los vientos No son perfectamente Conocidas en realidad Y menos Por los pescadores Y demás Vamos a suponer Que en determinadas Circunstancias Se ve repetidamente A un hombre O a una mujer De costumbres extravagantes O a un extranjero Junto a la orilla A una hora desusada Y se le oye silbar Poco después Se levanta un fortísimo viento Cualquier entendido Que sepa observar El cielo O que tenga un barómetro Habría podido Predecirlo Pero las gentes sencillas De un pueblecito pesquero No poseen barómetros Y solo saben Cuatro cosas Sobre el tiempo ¿Qué más natural Que considera Al personaje extravagante Que yo he supuesto Como causante del viento O que él o ella Se aferre ávidamente A la fama De poder hacer tal cosa? Bueno Y ahora tomemos El caso del viento De anoche Resulta que yo mismo Estuve silbando Toqué un silbato Por dos veces Y el viento Pareció levantarse Exactamente Como si respondiera A mi llamada Si alguien Me hubiera visto Su interlocutor Empezaba a impacientarse Con este discurso Pues me temo Que Parkins Había adoptado Un tono de conferenciante Pero al oír La frase final El coronel se detuvo ¿Silbando dice Que estuvo? Es como ¿Y qué clase de silbato Gasta usted? Hubo una pausa Me estaba usted Preguntando usted Por el silbato Coronel Es muy curioso Lo llevo aquí No Ahora recuerdo Que lo he dejado En mi habitación La verdad Es que me lo encontré ayer Entonces Parkins Le contó Cómo llegó a descubrir El silbato Y al oírlo El coronel Soltó un gruñido Y dijo que él En su lugar Tendría mucho cuidado En utilizar un objeto Que había pertenecido A una partida De papistas De quienes no se podía Saber con seguridad De qué fueron capaces De este tema Pasó a las exageraciones Del vicario El cual Había notificado El domingo anterior Que el viernes Sería la festividad De santo Tomás Apóstol Y que habría un servicio A las once En la iglesia Este y otros detalles Por el estilo Constituían A juicio del coronel Un serio fundamento Para pensar Que el vicario Era un papista Disfrazado Si es que no era jesuita Y Parkins Que no era capaz De seguir al coronel En este tema No se mostró En desacuerdo con él De hecho Pasaron la mañana Tan a gusto juntos Que ninguno de los dos Habló de separarse Después de comer Por la tarde Siguieron jugando bien O al menos Lo bastante bien Como para olvidarse De todo Hasta que empezó A oscurecer Hasta ese momento No se acordó Parkins De su propósito De inspeccionar Un poco más El convento Pero tampoco Tenía mucha importancia Pensó Lo mismo daba Un día que otro Así que regresaría En compañía del coronel Al dar la vuelta A la esquina De la casa Del coronel Estuvo a punto De ser derribado Por un muchacho Que venía a toda velocidad Chocó Pero luego En vez de reanudar La carrera Se quedó agarrado A él sin aliento Las primeras palabras Que acudieron A la boca del militar Fueron de mal humor Y reconvención Pero inmediatamente Se dio cuenta De que el muchacho Casi no podía hablar De lo asustado Que estaba Al principio Le fue imposible Contestar A las preguntas Que le hicieron Cuando recobró El aliento Empezó a llorar Agarrado todavía A las piernas Del coronel Finalmente Lograron soltarle Pero siguió Lloriqueando ¿Qué diablos te ocurre? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has visto? Dijeron los dos hombres ¡Ay! Lo he visto hacerme señas Desde la ventana Quimió el chiquillo Y me ha asustado ¿Qué ventana? Preguntó furioso el coronel Vamos Serénate muchacho La ventana del hotel Dijo el niño Parkin se mostró Entonces partidario De mandar al niño A su casa Pero el coronel Se negó Quería saber exactamente Qué había pasado Dijo Era extremadamente Peligroso darle Un susto De esa naturaleza A un niño Y si lograba Averiguar Quién era Quién era el que andaba Gastando esas bromas Le iba a dar Su merecido Y tras una serie De preguntas Consiguió Poner en claro Lo siguiente El niño había estado Jugando en el estrés De la entrada Del globo Con otros niños Luego Estos se habían Marchado a sus casas A merendar E iba a ir a marcharse También Cuando se le ocurrió Mirar hacia la ventana Que tenía delante Y vio entonces Cómo le hacía señas Aquello parecía Una especie de figura Vestida de blanco Pero no pudo verle la cara Le hacía señas Y tenía un aspecto Muy raro No parecía Una persona normal ¿Había luz En la habitación? No No se le ocurrió Fijarse en eso Aunque creía que no ¿Qué ventana era? ¿Era en el ático O en el segundo? Era en el segundo La del mirador Esa que tenía Dos ventanas más pequeñas A los lados Muy bien muchacho Dijo el coronel Tras unas cuantas preguntas más Ahora vete corriendo A tu casa Seguramente Es alguien Que ha querido Darte un susto Otra vez Como inglés valiente Que eres Le das una pedrada Bueno no Una pedrada no Vas y se lo dices Al camarero O al señor Simpson Y eso sí Le dices Que te lo he dicho yo El semblante del niño Reflejaba las dudas Que abrigaba Acerca de la atención Que se dignaría Prestar el señor Simpson A sus quejas Pero el coronel No pareció Darse cuenta Y prosiguió Aquí tienes una moneda De seis peniques Digo no Un chelic Y ahora vete a tu casa Y no pienses más en eso El niño echó a correr Tras darle las gracias Lleno de zozobra Y el coronel Y Parkins Dieron media vuelta Y se dirigieron A la parte delantera Del hotel Con objeto de hacer Un reconocimiento De la fachada Solo había una ventana Que respondía A la descripción Que les acababan de dar Bueno Esto es muy extraño Dijo Parkins Evidentemente Es a mi ventana A la que se refería ¿Quieres subir un momento Conmigo Coronel Wilson? Vamos a ver Quien se ha tomado La libertad De entrar en mi habitación No tardaron En el llegar al pasillo Y Parkins Hizo además De abrir la puerta Luego se detuvo Y se registró En los bolsillos Esto es más serio De lo que creía Observó Ahora recuerdo Que al salir De esta habitación Dejé cerrado con llave Y la llave La tengo aquí Dijo mostándola en alto Así que prosiguió Si la servidumbre Tiene la costumbre De entrar en las habitaciones De los clientes En ausencia de estos Solo me cabe decir que Bueno Que no me parece correcto Ni mucho menos Y sintiéndose Un tanto encogido De ánimo Puso toda su atención En abrir la puerta Que efectivamente Estaba cerrada con llave Y en encender las velas Pues no Dijo Parece que está Todo en su sitio Todo menos su cama Observó el coronel Perdone Pero esa no es la mía Dijo Parkins Esa no la utilizo Pero parece como si Alguien hubiera querido Gastarme una broma De esta haciéndola Efectivamente Las sábaras y las mantas Estaban revueltas Y la más completa confusión Parkins reflexionó Ya sé lo que ha debido pasar Dijo finalmente La desordené yo anoche Al abrir mis maletas Y no la he vuelto A hacer desde entonces Seguramente entraron A arreglarla Y el niño ha visto A las camareras Por la ventana Luego Las han debido a llamar Y han cerrado con llave Al marcharse Sí Seguro que ha sido eso Bueno Llame al timbre Y pregúnteles Dijo el coronel Y esta sugerencia Le pareció muy práctica A Parkins Se presentó a la camarera Y resumiendo Declaró que ella Había hecho la cama Por la mañana Estando el señor En la habitación Y desde entonces No había vuelto a entrar El señor Simpson Guardaba las llaves Él era quien podía Decirle al señor Si había estado alguien Era un misterio Tras una inspección Comprobaron que no faltaba Nada de valor Y Parkins reconoció Que todos los objetos Que tenía sobre la mesa Estaban en su sitio Por lo que podía asegurar Que nadie los había tocado Además Ni el señor Ni la señora Simpson Habían dado el duplicado De la llave a nadie En todo el día Por otra parte Parkins Pese a su sagacidad No logró descubrir En la conducta De la patrona Ni de la criada Gesto alguno Que delatara El menor indicio De culpabilidad Más bien Se inclinaba a creer Que el niño Había engañado al coronel Este último Estuvo desusadamente Silencioso Y pensativo Durante la cena Y el resto de la noche Cuando se despidió De Parkins Para irse a dormir Murmuró de mal humor Si me necesita esta noche Ya sabe dónde me tiene Ah sí Muchas gracias coronel Pero no creo Que tenga que molestarle A propósito Añadió ¿Le he enseñado El silbato Del que le hablé? Me parece que no Mire es este El coronel se acercó A examinarlo A la luz de la vela ¿Ha leído la inscripción? Preguntó Parkins Cuando lo tuvo De nuevo en sus manos No Con esta luz no puedo ¿Qué piensas hacer con él? No sé Cuando regrese a Cambridge Se lo enseñaré A algún arqueólogo De allí Para ver qué piensa Y si considera Que tiene valor Lo donaré A algún museo Escamó el coronel Bueno Puede que tenga razón Pero le aseguro Que si fuera mío Lo tiraría inmediatamente Al mar Ya sé que no sirve De nada discutir Supongo que ustedes De los que solo Creen en lo que ven Bien Espero que tenga Buenas noches Dio media vuelta Dejando a Parkins Con la palabra en la boca Y poco después Cada uno estaba En su habitación Por alguna desdichada razón Las ventanas De la habitación Del profesor No tenían ni cortinas Ni persianas La noche anterior No le había dado importancia Pero esta noche Era muy probable Que la luna Que estaba saliendo Diera más adelante De lleno En su cama Y le despertara Al darse cuenta De este detalle Se sintió enormemente Contrariado Pero con ingenio Digno de envidia Consiguió Valiéndose del riel De la cortina Unos cuantos imperdibles Un bastón de golf Y un paraguas Armar una pantalla La cual Si lograba sostenerse Protegería su cama De la luz de la luna Poco después Se hallaba metido Confortablemente En la cama Y después de leer Un buen trozo De cierta obra De envergadura Suficiente para provocar Serios deseos De dormir Echó una mirada Soñolienta En torno a la habitación Apagó la vela Y dejó caer La cabeza Sobre la almohada Llevaría durmiendo Una hora o más Cuando un estrépito Repentino Le despertó Sobresaltado Inmediatamente Comprendió Lo que había ocurrido Se había venido Abajo la pantalla Que tan cuidadosamente Había montado Y una luna fría Y brillante Le daba plenamente En el rostro Era una verdadera Contrariedad Se sentía capaz De levantarse A reconstruir la pantalla O podía seguir durmiendo Sin tenerse Que levantar Durante unos minutos Permaneció echado Reflexionando Sobre qué partido tomar Luego Se volvió bruscamente Y con los ojos Completamente abiertos Prestó atención Con la respiración Conterida Estaba seguro De haber percibido Un movimiento En la cama vacía Del otro lado De la habitación Mañana mandaría Quitarla de ahí Porque había ratas O algo parecido Que se movían en ella Ahora Estaba todo tranquilo No Otra vez empezaba La agitación Se oían crujidos Y sacudidas Pero evidentemente Eran más fuertes De lo que podía Producir cualquier rata Me imagino La perplejidad Y el horror Que debió experimentar El profesor Porque hace unos 30 años Tuve yo un sueño En el que pasaba lo mismo Pero tal vez Le resulte difícil Al lector imaginar Lo espantoso Que debió de ser Descubrir Una figura sentada En la cama Que él había creído vacía Abandonó la suya De un salto Y echó a correr Hacia la ventana Donde tenía su única arma El palo de golf Con el que había Confeccionado la pantalla Pero entonces comprendió Que era lo peor Que se le había podido ocurrir Porque el personaje De la cama vacía Con un movimiento Suave y repentino Se incorporó Y se puso en guardia Con los brazos Extendidos entre las dos camas Delante de la puerta Parkins se le quedó mirando Con aterrada perplejidad De algún modo La idea de cruzar Por donde estaba la figura Y huir por la puerta Le pareció irrealizable No habría sido capaz De rozarla No sabía por qué Así que Si pretendía acercarse Le estaba dispuesto A arrojarse por la ventana Durante un momento Permaneció en una zona De oscuridad Por lo que Parkins No pudo verle la cara Luego empezó a avanzar Inclinándose hacia delante Y Parkins Comprendida Enseguida Con horror y alivio A la vez Que estaba ciega Ya que tanteaba el camino Extendiendo al azar Sus brazos Entre bajados Al dar un paso Descubrió de súbito La cama de Parkins Que había ocupado Y se lanzó Sobre las almohadas Con una furia Tal que Parkins Sintió el escalofrío Más intenso Más intenso de su vida En escasos segundos Comprobó que la cama Estaba vacía Entonces se dirigió Hacia la ventana Por lo que entró En la zona iluminada Revelando así Qué clase de criatura era A Parkins Le disgusta enormemente Que le pregunten Sobre este particular Sin embargo Una vez Refirió esta escena Estando yo presente Y comentó Que lo que recuerda Sobre todo Es su horrible Su intensamente horrible Rostro de trapo arrugado No pudo o no Quiso contar La expresión Que reflejaba El rostro ese Lo cierto es Que el miedo Que sintió Estuvo a punto De hacerle perder La razón Pero no tuvo tiempo De observarlo Con detalle Increíblemente veloz La figura Se deslizó Hasta el centro De la habitación Y al tantear El aire con los brazos Un pico de su ropa Rozó el rostro de Parkins No pudo Pese a lo peligroso Que sabía que era Hacer ruido Reprimir un grito De repugnancia Lo que dio instantáneamente Una pista A su perseguidor Saltó sobre Parkins Y este retrocedió Gritando con todas sus fuerzas Hasta sacar la espalda Por la ventana Y entonces El rostro de trapo Se abalanzó Sobre el suyo En este instante supremo Como habrán adivinado ya Le llegó la salvación El coronel Irrumpió bruscamente En la habitación A tiempo de ver La horrible escena En la ventana Al acercarse A donde estaban ellos Solo quedaba una figura La de Parkins Que yacía sin conocimiento En el suelo De la habitación Junto a él Había un montón Informe de sábanas arrugadas El coronel Wilson Me preguntó No preguntó nada Pero no dejó entrar a nadie Y trasladó a Parkins Nuevamente a su cama Luego Se envolvió en una manta Y se echó a descansar Él también en la otra Rogers llegó a primera hora De la mañana siguiente Y fue acogido Con más entusiasmo De lo que habría sido De haber llegado El día anterior Seguidamente Seguidamente Estuvieron deliberando Durante largo rato En la habitación Del profesor Al final Salió el coronel Del hotel Llevando un pequeño objeto Entre los dedos Índice y vulgar Y lo arrojó en el mar Todo lo lejos Que le permitió su brazo Más tarde Se vio encender El humo De una hoguera Que había encendido En la parte De atrás del edificio Debo confesar Que no recuerdo Qué clase de historia Contaron a la servidumbre Y a los clientes El profesor Se salvó milagrosamente De la sospecha De haber sufrido Un delirium tremens Y el hotel De la fama De escandaloso No es difícil Presumir Qué le habría ocurrido A Parkins De no haber intervenido A tiempo el coronel O se habría caído Desde la ventana O habría perdido El juicio Pero lo que no está Tan claro Es si la criatura Que acudió A la llamada del silbato Habría hecho algo más Que asustar Parece que no se trataba De un ser material Aparte de las sábanas Retorcidas Que daban forma A su cuerpo El coronel Que recordaba Un suceso parecido O ocurrido En la India Estaba convencido De que si Parkins Se hubiera enfrentado A ese ser Habría comprobado Que no tenía más poder Que el de asustar En definitiva Dijo El incidente No hacía Sino corroborar La opinión Que tenía él De la iglesia de Roma Y no hay nada más Que añadir En realidad Pero Como pueden imaginar Las opiniones Del profesor Sobre determinadas cuestiones No son ya Todo lo firmes Que solían ser Sus nervios También están destrozados Aún se estremece Cuando ve una sobrepelliz Colgando de una puerta Y la visión De un espantapájaros En el campo Algunos atardeceres De finales de invierno Le ha costado más De una noche de insomnio 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 De una noche de insomnio